Quiero saludar a la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Encantada de estar en su programa y agradecida del espacio que nos tiende. Muy buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan. Bueno, quiero mostrar por favor algunos diarios que hacen referencia a una declaración del Ministro de Comunicación. La razón dice así, Canela fustiga a Mesa y le dice que el de Sánchez de los Hadas fue el peor gobierno contemporáneo. Esa es una frase muy fuerte. El de Gonzalo Sánchez de los Hadas fue el peor gobierno contemporáneo. Ustedes que están en sus casas pueden también participar, por supuesto, y nos pueden decir si coinciden o no. Si el gobierno de Gonzalo Sánchez de los Hadas, presidente, Carlos Mesa, vicepresidente, ha sido el peor desde la recuperación de la democracia o no. Y si nos dicen eso, ¿por qué? Por favor, eso díganos. Aguardamos y están los números en la pantalla. Sigo mostrando diarios. Página 7 lo informa de esta manera. Canelas, el peor gobierno del país fue el de Goni y Mesa. Urgente.bo dice Canelas, afirma que Carlos Mesa fue parte del peor gobierno contemporáneo de Bolivia. Es muy fuerte la frase. El peor gobierno contemporáneo de Bolivia. Sacamos el titular para que se vea la imagen. Hay dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de los Hadas. Uno que tiene como vicepresidente a Víctor Hugo Cárdenas y otro que tiene como vicepresidente a Carlos Mesa. Lo que dice el ministro Manuel Canelas es que este segundo gobierno, el de Goni con Carlos Mesa, es el peor desde que se recuperó la democracia. El país también lo informa. Sí, el peor gobierno contemporáneo del país fue Goni Mesa. Es muy fuerte la afirmación, reitero, senadora. Sí la puede explicar. Bueno, más allá de los calificativos sobre la gestión de gobierno del señor Gonzalo Sánchez de los Hadas y el señor Carlos de Mesa, lo que se interpele en realidad es la vocación de establecer un debate sobre la base de una supuesta superioridad moral cuando al momento de evaluar, obviamente, la gestión que el expresidente tuvo, existen elementos que empañan un criterio positivo sobre su gestión. El primero de ellos, obviamente, es su alianza con Gonzalo Sánchez de los Hadas, más allá de la apreciación que él realiza en su libro Presidencia Citiada, donde dice el señor Carlos Mesa abiertamente que se rindió ante la inteligencia de Gonzalo Sánchez de los Hadas, ante su determinación, su capacidad creativa, su espíritu legislador y además que fue un político contemporáneo que le despertó, le generó fe al que admiró y por el cual apostó con convicción. Y resulta ser que esta decisión que asume el señor Carlos Mesa, en determinado tiempo inviabiliza e imposibilita que él pueda asumir ahora una postura de superioridad moral en relación a los otros candidatos dentro del proceso electoral. El segundo elemento importante también dentro de esto, más allá de que el señor Carlos Mesa, pública y de forma manifiesta en su libro, le expresa su admiración al señor Gonzalo Sánchez de los Hadas, es que el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de los Hadas es precisamente el gobierno que derivó, producto del impuestazo, en enfrentamientos y una masacre, una matanza en la propia Plaza Murillo, octubre y febrero negro que lo recordamos muchos en el último periodo contemporáneo y eso obliga a que reconsideremos las palabras vertidas por el señor Carlos Mesa. Y además, otro elemento no menor es la cercanía del señor Carlos Mesa en los momentos más críticos del gobierno de Gonzalo Sánchez de los Hadas. Es decir, después de la orden de elevar el pago de impuestos, se produce la masacre de febrero negro, enfrentamientos en la propia Plaza Murillo y un mes después, el señor Carlos Mesa acompaña a Gonzalo Sánchez de los Hadas, el 10 de abril, a un acto público en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, en el cual Gonzalo Sánchez de los Hadas llama abiertamente a tomar las armas para defender al gobierno. El gobierno manifiesta de forma expresa que él no piensa renunciar y esto también consta en otros diarios de prensa, donde dice, por ejemplo, la razón, en la misma fecha, el presidente Gonzalo Sánchez de los Hadas dice que usará las armas para defender a su gobierno. La impostura reside en cómo planteas una condición de superioridad moral y sin embargo guardas un silencio absoluto ante determinados acontecimientos que cegaron la vida de los bolivianos y mantuviste tu lealtad absoluta al gobierno que evidentemente está caracterizado por ser el peor gobierno de los últimos tiempos. Entonces, vamos a ver imágenes, por favor, de lo que pasaba en ese febrero negro. Lo que intentan decir tanto usted como el ministro de comunicación es que Carlos Mesa no debiera alegar una supuesta superioridad moral si fue parte de un gobierno complicado como este. Por supuesto. O sea, diferentes... A ver, si tú aspiras a ser presidente o presidenta y has sido o has sido gobernante en periodos anteriores mínimamente no puedes pretender que la gente olvide qué fue lo que sucedió en tu gobierno, qué fue lo que sucedió cuando estuviste al frente del país. Y ahí suceden todos estos elementos. Febrero negro, octubre negro, la lealtad de Carlos Mesa hacia Gonzalo Sánchez de Lozada y además, por supuesto, el cuestionar la actual democracia cuando la democracia tiene un nivel de profundidad cuando garantiza condiciones materiales de vida dignas para las personas. Y el recuerdo que se tiene del gobierno del señor Carlos Mesa es el recuerdo de acudir al rescate internacional, a la ayuda internacional, a la limosna internacional con el fin de pagar los salarios de un Estado que era absolutamente inviable. Y peor todavía, que en un momento tan complejo para la historia de las bolivianas y los bolivianos decide renunciar olvidando el mandato que tenía y con el que inició aquel 17 de octubre del 2003 su breve periodo constitucional al frente de la presidencia del país. El primero de ellos, respetar y promulgar la ley de hidrocarburos producto de un referéndum que aconteció el 18 de julio del 2004. Y segundo también, el respetar la convocatoria a una asamblea constituyente ante el quebrantamiento institucional y lo usen según Pacto Social. Vamos a ver cómo fue que argumentó Manuel Canelas, ministro de Comunicación, esa afirmación que ha merecido muchas notas. A la hora de hablar de la condición moral, creo que todos estamos de acuerdo y yo creo que esto es un todos muy amplio, que incluso votantes de derecha y votantes de izquierda podemos estar de acuerdo que el peor gobierno contemporáneo que tuvimos fue el de Gonzalo Sánchez y Carlos Mesa. El de 2003, 2002 a 2003. Creo que hay un consenso general sobre ello, por todas las cosas que ocurrieron. Ese gobierno accede al poder con un resultado muy ajustado, 22, 23, 22%. Cualquier analista reconoce que el impulso que le da Mesa a esa candidatura declinante, porque Goni ya era un tipo que no tenía muy buena prensa, el hecho de que Mesa acepte ser su vicepresidente, ahora han salido algunas acusaciones que él tendrá que responder de que además las aceptó por una cuestión económica, pero lo que queda claro es que él es fundamental para que ese gobierno gane de manera estrecha, pero gane las elecciones. Esa es la primera cosa a señalar. Tú tuviste un rol protagónico en que el peor gobierno de la historia contemporánea acceda al poder. Lo segundo, es un poco difícil que uno tenga esa exhibición de superioridad moral que tiene el candidato Mesa cuando fuiste vicepresidente durante el Febrero Negro y no te fuiste después de la matanza que ocurrió en la Plaza Murillo. Es un poco difícil creer que la democracia en ese momento, la democracia en Bolivia y la vida de los bolivianos no estaba verdaderamente en riesgo y viviendo una de las peores épocas de nuestra historia cuando Mesa era el colaborador más estrecho de Gonzalo Sánchez de Lozada. Un mes después de esa masacre en la Plaza Murillo, el 9 de abril de 2003, un mes después de todo lo que había ocurrido, está Mesa al lado de Goni Sánchez Versaín en Santa Cruz apoyando al expresidente Goni cuando Goni decía que no lo iba a sacar nadie del poder y llamaba a sus militantes a defender al MNR y al gobierno con las armas. No se sabe que Carlos Mesa haya renunciado al día siguiente después de esa declaración, una declaración infame un mes después de lo que ha ocurrido en Febrero Negro. Creo que el pasado político de Carlos Mesa le deja muy poco espacio para actuar y ser él el que fije quien tiene una condición de superioridad moral para opinar cómo estaba la democracia y cómo estaba la democracia. Ese diario que usted tenía que estaba mostrando cuando Goni advierte con usar las armas para defender su gobierno, ¿de qué fecha es? 10 de abril del 2003. 10 de abril del 2013. Del 2003, perdón. Sí, del 2003. Prácticamente un mes y días después de Febrero Negro la fatídica matriz. Carlos Mesa seguía siendo vicepresidente. Sí, precisamente. Es más, si desean pueden observar aquí, precisamente en la prensa, en el acto que se desarrolló en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, aparece Gonzalo Sánchez de Lozada quien realiza una arenga sobre el aniversario del MNR realiza estas declaraciones donde llama a tomar las armas en defensa de su gobierno reafirmando que no renunciaría y a su lado precisamente está el señor Carlos Mesa reafirmando también este compromiso de la continuidad del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada después de la matanza de Febrero Negro producto de la elevación de los impuestos. Pero además ratifico lo manifestado por el ministro Canelas y es que el mismo señor Carlos Mesa dice en su propio libro Presidencia Citiada que los hechos objetivos citotextual los hechos objetivos parecen confirmar que Gonzalo Sánchez de Lozada no podía ganar sin mi candidatura a su lado sin desconocer lo que representaba su figura política y el peso de su anterior gobierno hubo un político contemporáneo que me generó fe y ese fue él al que admiré y por el que aposté de convicción y ese fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Carlos Mesa reconoce que su presencia al lado de Gonzalo Sánchez de Lozada no solamente en la candidatura sino en la reafirmación del carácter violento de la mantención de su presencia en el gobierno pasaban precisamente porque él tuviera un rol protagónico junto a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Eso qué le hace ahora, por favor? ¿Qué es candidato? ¿Qué le da y qué le quita ese pasado? Más allá de quitarle algo creo que el señor Carlos Mesa no está en una condición de establecer cuáles son los parámetros de primero la moralidad política segundo de las condiciones democráticas a partir de las cuales se enfrenta o no un proceso electoral y lo ratificaba el ministro de comunicación es difícil hablar de que la democracia tenía una condición saludable cuando existían muertos en la propia plaza Murillo cuando hablamos de octubre negro cuando hablamos de que los niveles de pobreza rondaban alrededor de pobreza extrema rondaban alrededor del 38% y la pobreza moderada del 60% cuando estamos hablando de que era imposible e inviable mantener siquiera el propio aparato administrativo del Estado y por eso se requería la ayuda internacional es decir en la gestión de Carlos Mesa no se puede hablar de una democracia saludable en la gestión de Carlos Mesa se habla de una democracia que tenía falencias que estaba cuestionada que se constituyó precisamente en un momento histórico muy complejo que derivó posteriormente a que él decida abandonar el gobierno en junio del mismo vamos a ver lo que piensa la gente en las calles fuimos y le preguntamos a las personas ¿cómo recuerdan este gobierno el de Gonzalo Sánchez de Lozada presidente Carlos Mesa vicepresidente y si lo recuerdan entre los mejores o entre los peores? Usted diría que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada presidente Carlos Mesa vicepresidente ¿está entre los mejores o entre los peores que ha tenido Bolivia? Yo diría que lo pondría en un punto medio la verdad ¿por qué? Primero lo que pasó con las masacres que hubo cuando estuvo Carlos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa pues que al final no vieron algunas alternativas positivas para el país digamos entonces creo que nos estancamos y nos quedamos ahí nomás Para mí fue una de las peores ¿por qué? obviamente por Gonzalo Sánchez de Lozada bien conocido es él ¿no? de lo que hizo de las etafas es bien sabido aquí en Santa Cruz que hizo muchas etafas malversación de fondo no tuvo una gestión desde el punto de vista ¿no? el país el país estuvo muy perjudicado y la gente básicamente hablaba mal de él yo creo que está por ahí nomás no está ni peor ni mejor ¿por qué? porque don Gonzalo tuvo su época ¿no? hizo cosas buenas como todo gobierno ya y Carlos Mesa hay que dar una oportunidad también las peores ¿por qué? porque su pasado pues se le ve su pasado era lo peor que se puede decir entre las mejores digamos ¿no? porque es una persona que es muy apoyada aquí en el país y por eso yo creo que puede tener posibilidades creo que entre las peores ¿por qué? pasaron ¿no? bueno porque empezaron a implementar el gasolinazo para empezar de ese tiempo ¿no? ¿me habla? sí bueno empezaron a implementar un impuesto al salario que Bolivia no estaba de acuerdo en su momento para iniciar algo así y bueno eso y la demagogia además que tantas cosas empezaba con la fuerza a remeter contra los bloqueos que estaban haciendo en contra del gobierno que entonces estaba y la gente se cansa como antes muchos años atrás igual la gente siempre cambiaba y cambiaba gobiernos bueno hasta el octubre-enero estaba bueno era no estaba mala digamos solamente ese pequeño ese conflicto es lo que lo fregó las peores ¿por qué? porque vienen a llevarse la plata de Santa Cruz bueno creo que es obvio ¿no? que ha sido una de las peores gestiones ya que además de un declive económico trajo mucha muerte y tristeza para el país ¿no? entre las mejores ¿por qué? ¿por qué? bueno no sé ahora por ejemplo tenemos bastantes problemas y creo que nos ha ido mejor antes que ahora ¿qué le parece Adriana a lo que ha escuchado? bueno mire yo creo que el promedio ronda entre entre el regular hacia abajo y es que la memoria más reciente que se tiene nos invita a reflexionar en torno a los acontecimientos de octubre y febrero negro en torno a la inestabilidad económica en torno a la ausencia de oportunidades para las generaciones de aquel momento y las generaciones de jóvenes de aquel momento y precisamente creo que fundamentalmente se hace cargo de promesas incumplidas en relación por ejemplo a lo que citábamos se convocó finalmente un referéndum de carácter vinculante entre comillas para la nacionalización de los hidrocarburos referéndum que se realizó que mayoritariamente determinó que entre las consultas la voluntad del pueblo era la recuperación de los recursos naturales estratégicos del Estado especialmente vinculados de hidrocarburos y que finalmente nunca se promulgó no fue en el gobierno de Carlos Mesa fue finalmente la nacionalización en el gobierno del presidente O Morales o por ejemplo el discurso inaugural que realiza aquel 17 de octubre de 2003 donde se compromete producto de la inviabilidad social producto de la ausencia de un punto en común entre la institucionalidad y la ciudadanía boliviana a convocar una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente tampoco fue realizada durante la gestión del señor Carlos Mesa además las invitaciones reiteradas que él tenía a presentar sus cartas de renuncia con el fin de reposicionarse políticamente o con el fin de no asumir la responsabilidad de un gobierno que evidentemente nos había llevado a todos nosotros a un periodo muy duro para la democracia para el país y particularmente para aquel periodo en particular permítame vamos a ver lo que dice el soberano desde Cochabamba que nos dicen senadora Salvatierra si Carlos Mesa fue parte del peor gobierno no tiene moral política porque Evo lo convocó para ser vocero y luego lo atacan le preguntan desde Uyuni eso de descalificarse entre bolivianos demuestra que no tenemos madurez política dicen al pueblo que defina en un marco democrático y a los dos entrevistados trabajen hay mucho que hacer en Bolivia por ejemplo carecemos de tecnología y nos estamos ocupando de tonteras reitero trabajen dice desde La Paz Goni Mesa fue el peor gobierno que tuvo Bolivia desde Oruro para mi fue el peor gobierno de Bolivia porque nunca hizo nada por nuestro país y privatizó las empresas desde Tarija que nos dicen el peor gobierno de los últimos años es el Elmas porque recibieron más ingresos y no hay obras que beneficien al pueblo no hay hospitales escuelas y las carreteras están cada vez peor y se gastan los masistas la plata del pueblo en viajes la mala política de la Haya compra de aviones y otros no podemos olvidar que Carlos Mesa fue presidente gracias a Gonzalo Sánchez de Lozada un gobierno que surgió gracias a la democracia pactada con los viejos partidos del neoliberalismo el gobierno de Goni fue manipulado y la continuidad de Mesa fue cómplice de toda la barbarie desde Oruro el mensaje buenas noches el gobierno dirá todo de Carlos Mesa pues ven el rival que puede vencerlos y sacarlos de Palacio el ministro Canelas dicen desde Cochabamba es certero con su comentario Carlos Mesa ha sido partícipe de leyes y acciones contra el pueblo boliviano producto de ello es febrero y octubre negro del 2003 por qué recordar tanto el pasado acaso con eso va a revivir a los muertos acaso con eso mejorará nuestra Bolivia dicen desde Santa Cruz desde Tarija Goni el peor presidente de la historia de Bolivia en segundo lugar Evo Morales dos tipos que no respetan la democracia dicen de Tarija ¿qué le provoca lo que dice el soberano? bueno mire yo creo que hay muchos comentarios que rondan en relación a recordar la gestión de Carlos Mesa y otros que nos dicen oye hay elementos que pueden ser cuestionables de la gestión y la invitación a mirar hacia el futuro y creo que eso es lo más importante la invitación que nos realiza el soberano a mirar hacia el futuro en torno a la construcción y la consolidación de una Bolivia distinta una Bolivia grande una Bolivia que tenga un permanente crecimiento económico ahora para consolidar esa Bolivia del permanente crecimiento económico creo que es importante recordar a qué no debemos volver y creo que no debemos volver a la Bolivia del 2003 donde existió un enfrentamiento entre las y los bolivianos que terminó con la vida de más de 60 bolivianos en octubre negro o que terminó en una masacre en la Plaza Murillo o volver a esa Bolivia que tenía que solicitar la ayuda internacional para pagarle el salario a sus propios servidores públicos yo creo que el mensaje que finalmente nos deja el soberano es si ocurrió este pasado es necesario aprender de él y fundamentalmente aprender para no caer o no cometer los mismos errores no volver a un gobierno que tenga que pedir la limosna internacional no volver a un gobierno que pone en duda las condiciones democráticas a partir de las cuales el pueblo pueda sentirse representado y finalmente no volver a un gobierno que deriva en la confrontación entre las y los bolivianos le agradezco por haber estado esta noche buenas noches muchísimas gracias un abrazo cordial muy buenas noches